Maña, me he perdido, no sé en qué estudio me he metido. Ocho hectáreas, esto es increíble. No sé si están haciendo acá Oppenheimer o Barbie. Voy a preguntar, excuse me. One moment, one moment, please. Es un productor en la película, está ocupadísimo. Señor, un ratito, ¿me puede aclarar? Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cierto? ¿Cómo estás verte? Te veo algo diferente. Sí, sí, la camisa, me la acabo de comprar nuevecita. Ya, pero adiós, ¿están haciendo Oppenheimer o Barbie? Barbie, Bruno, mira, 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 el look. Oye, vamos a hacer sin escape, por favor, que la gente... No, soy el doble de Ken. ¿En serio? Ken te ha dicho que tú puedes ser el doble de Ryan Gosling, que me dio como uno noventa. Ya, yo peso noventa. Igualito. Ya, chato, por favor, tus ilusiones, déjalas acá y vamos a hacer sin escape, que la gente está esperando el pram. Oye, pero pensándolo bien, mejor voy a postular al papel de Barbie. Margot Robbie, ahí voy. ¿Quién te ha dicho que tienes posibilidades de ser el personaje de Barbie? Bruno, mira, es más, si tú y yo postulamos al personaje de Barbie, yo me quedo con el papel. ¿En serio? ¿Por qué estás tan seguro? Bruno, mira, mira mi Barbie. Más bien, ¿sabes qué? De Pablo Mármol, pues, ¿eh? ¡Ah, no, no! Ya vamos a hacer sin escape. ¡Qué increíble! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Claro. Estamos en temporada de Barbie, así que recontra Pink. Y este es el programa donde vas a encontrar todo sobre tus películas, las series, la cultura popular y más. Y por supuesto, te tengo que agradecer por hacer sin escape el programa número uno a esta hora. Bueno, vamos con los famosos en las redes. Todos loquitos con el tenis. Hemos visto las canchas de tenis, además de grandes partidos, las celebridades ahí súper emocionadas. Y además, ¿cómo va la huelga? Esto no tiene cuándo acabar. Los famosos en las redes. Y la final de Wimbledon no solo nos dio a dos nuevos campeones, sino que también fue el punto de encuentro de muchas celebridades, sacando algunas de su escondite, como ha sido el caso de Ariana Grande. La cantante y actriz norteamericana fue vista muy cerca de Tom Hiddleston, Andrew Garfield y puntualmente de Jonathan Bailey, con quien andaba pura risa y secretitos. Los fans al toque notaron que Grande no llevaba su anillo de matrimonio. Y solo unos días más tarde, se confirmó que está separada de su esposo Dalton Gómez y muy posiblemente con planes de divorcio en la mira. Pero Ariana no es la única que parece que no está viviendo un buen momento en el amor. Porque Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorcian tras siete años de matrimonio. A Sofía la habíamos visto celebrando su 51 en Italia, desde donde ha compartido muchísimas fotitos. Pero a quien no se le veía por ningún lado era Manganiello, lo que hizo saltar las alarmas y poco después confirmaron su separación. Hollywood está más revuelto que nunca y los actores están en huelga protestando en las calles. Algunos populares miembros del SAG-AFTRA han sido captados caminando con sus carteles, como ha sido el caso de Paul Dano, Susan Sarandon, la chica She-Hulk, Tatiana Maslany, Rosario Dawson, Kevin Bacon y Hilary Duff, entre otros, quienes reclaman reformas en la industria y pagos más justos. Y cerramos la secuencia con una linda noticia, porque Lindsay Lohan ya es mamá. A inicios de semana, la actriz de Juego de Gemelas de 37 añitos y su esposo, Bader Shamass, le dieron la bienvenida a su primogénito, Luai, quien nació el pasado 17 de julio en Dubái, donde ahora ella reside. ¡Felicitaciones a los papás chochos! Y Lindsay Lohan, que ha sido mamá lo máximo. Ojalá que le traigan muchas bendiciones, porque esa es la bendición que ha llegado a su vida. Ok, Barbie está con nosotros y te voy a mostrar a continuación cómo hicieron la película. Este no es un proyecto nuevo, viene de años, cambió de estudio, cambiaron de ejecutivos, incluso en algún momento este proyecto tenía como protagonista a Anne Hathaway, no a Margot Robbie. Sin embargo, la producción no escatimó en gastos, construyeron la casa de tamaño real, pero no como una casa humana, sino como si realmente fuese la casa de muñecas con la proporción de los actores. Y por supuesto, todo el despliegue recontra colorinche de Barbie. ¿Cómo la filmaron? Y la película más divertida de esta semana, sin escape te lo muestro. Con un guión que fue guardado bajo siete llaves, por fin llegó a los cines Barbie. ¡Hola, Ken! Una producción de acción real que tiene como protagonista a la muñeca más famosa de todos los tiempos. Sin embargo, debemos resaltar que esta no es una historia dedicada al público infantil. Esta es una producción que nos presenta una visión singular de la muñeca de carne y hueso que vive junto a otras Barbies y Kens en Barbie Land. Pero que un día se da cuenta de que no puede caminar de puntillas, porque su pie está plano. Y de lo que pasaría si un día muere. Así que para saber qué hay en el mundo real, abandonará la casa rosa acompañada de Ken, quien siempre se ha sentido como un mero accesorio, emprendiendo ambos un divertido viaje de autodescubrimiento. La idea de llevar al cine a Barbie data del 2009. Desde aquel tiempo hasta el 2018, el proyecto cambió de estudio, de guionistas, de director e incluso de protagonista innumerables veces. Hasta que finalmente Margot Robbie aceptó interpretar a la emblemática muñeca. Y Greta Gerwig y Noah Baumbach fueron anunciados como guionistas. Además, los estudios Warner informaron que la directora de Barbie sería la propia Greta Gerwig, una joven promesa de la dirección, de quien antes hemos visto Lady Bird y Mujercitas, y quien según lo declarado por ella misma, nunca había tenido una Barbie. Con el proyecto en marcha, lo primero fue crear Barbie Land, un vecindario conformado por casas de ensueño, pero a tamaño más o menos real. Y decimos esto porque cada habitación de este lugar es 23% más pequeña que una de construcción normal para un set de filmación con actores de carne y hueso. Este diseño estuvo inspirado en la Dream House de Barbie. Y tal como sucede con la muñeca, el techo de la casa estuvo muy cerca de las cabezas de los actores. Mientras que para atravesar cada ambiente de este lugar, solo se necesitaban unos cuantos pasos, creando el extraño efecto de que los actores parezcan grandes en su espacio, pero pequeños en general. Y por supuesto, el color rosado es uno de los grandes protagonistas de esta producción. El tono elegido fue el característico Pantone 219, lo que provocó una producción inusual de este color, debido a la gran cantidad de pintura que se empleó para la creación de todos estos escenarios. En cuanto a los decorados, pues como sucede con los accesorios de la muñeca, solo algunos objetos de la casa fueron creados en tres dimensiones. El resto fueron pintados a mano con imágenes de solo dos dimensiones y este mismo proceso se usó para algunos árboles y fondos de paisajes, nubes y cielo. Asimismo, no existen paredes ni escaleras en Barbie Land. Por esta razón, cuando había escenas en pisos altos, los actores tenían que estar amarrados. Además, elementos como aire, fuego y agua no forman parte de este colorido mundo. Por eso, la piscina de Barbie carece del líquido elemento, lo mismo que su ducha. El auto de la muñeca, pero que es usado por Margot Robbie, también fue creado a medida para que luzca pequeño ante la actriz y que parezca realmente de juguete dentro de los escenarios. En cuanto a la ropa de Barbie, se crearon diversos trajes en aproximadamente 15 combinaciones diferentes, algunos inspirados en la década de los 60, teniendo a la actriz Brigitte Bardot como referencia. La ropa de los Ken fue deportiva y colorida, inspirada en los 80. Y también se adaptaron algunos atuendos de la muñeca de temáticas específicas y se usaron algunas piezas de los archivos de Chanel. Barbie llegó a los cines y con una campaña de marketing impresionante, que simplemente ha pintado al mundo entero de rosa. Pero, ¿qué será lo que se trae la versión de carne y hueso de esta icónica muñeca? Descúbrelo en tu sala de cine favorita. Nos encanta mostrarte los detrás de cámara, porque luego cuando vemos la película es fascinante el producto final, ¿no? Y Greta Gerwig, la guionista y directora, se mandó tremenda chamba y cuando le presentó el guion a Margot Robbie para que haga la película, dijo, oye, pero Mattel no nos va a dar permiso a hacer esto. Mattel feliz de la vida. Al punto de que han creado su propia compañía de producción para no solamente hacer Barbie, sino hacer películas de otros de sus productos. Así que ya lo sabes, ya está en los cines y puede ser tu plan. Bueno, una de las secuencias más comentadas en la historia de los 23 años de Cinescafe era cuando te mostramos los errores en las películas que nosotros le decíamos los ups, ¿no es cierto? Y mucha gente siempre nos lo pide o nos lo comenta o nos lo recuerda. Así que decidimos hacer una nueva versión, una nueva secuencia de los ups con películas de directores famosos, incluso también series de televisión. Hoy día tenemos a Tim Burton y a La Sirenita, pero animada, incluyendo también una de las películas de Rápidos y Furiosos. ¿Cuáles son las metidas de pata que Cinescafe te muestra que tal vez tú no te diste cuenta? Chequea. Después de algunas temporadas y porque muchos lo pidieron, regresamos con todo con una de las secuencias favoritas de los espectadores de Cinescafe. Sin más preámbulos, vamos con una variada selección de increíbles errores de película que son simplemente imperdonables. Comencemos con Sweeney Todd, el oscuro y aclamado musical protagonizado por Johnny Depp y dirigido por Tim Burton. Primero, dinos si notas algo extraño en la siguiente escena. Atento a los detalles y recuerda que esta es una película ambientada en 1846. ¿Alguna pista? Bueno, cuando Sweeney corre detrás de la puerta, durante un instante se puede apreciar la muy moderna y plástica botella de agua que algún distraído miembro del elenco o del equipo de filmación dejó en la ventana. Una botella que no tiene nada que hacer en el siglo XIX. Los que en el pasado fueron fieles seguidores de esta secuencia, ya saben que las cintas animadas no se libran de las metidas de pata. Y por ello, ahora vamos con La Sirenita en su clásica versión original de Disney y con un error que está literalmente servido sobre la mesa. ¿Te diste cuenta? Cuando Carlota pone los platos sobre la mesa, cada uno de ellos tiene una cubierta abovedada con un asa metálica, pero de pronto, en un instante, las asas de dos de las cubiertas lucen completamente diferentes. Y la pobre Sirenita hasta pareciera darse cuenta de ello. ¿Te gustaría que me acompañe en un viaje? Ah, algo en el camino de un viaje. ¿Un otro crimino profesional? Ahora vamos con el vértigo de Rápidos y Furiosos, específicamente con su quinta entrega, Sin Control. Y haciendo honor al nombre de la franquicia, este error pasará rapidísimo, pero te pondrá furioso. Seguro ni cuenta te diste. Este es un error que solo lo podía detectar el ojo agudo de Sin Escape. Cuando Brian y Mia están a punto de saltar del techo, justo cuando uno de los tipos malos les apunta con su arma, pues, ¿qué crees? Uno de los camarógrafos de la película se mete en la toma. ¿Por qué no lo habrán borrado después digitalmente? ¿O ya se habrán dado cuenta en la premiere? Una de las sitcoms más queridas y recordadas es How I Met Your Mother. Aunque este tipo de series suelen estar plagadas de errores de continuidad, como lo confirma la siguiente serie. En la mañana, después de una fiesta, en esta primera toma vemos algunos artículos sobre la mesa de centro, pero escasos segundos después, los objetos sobre la mesa son absolutamente distintos en tipo y cantidad. Ante esta tremenda resaca, solo nos queda decir... ¿Qué tal ese camarógrafo metido en la tope de Rápidos y Furiosos? Ay, ni Chiqui se atrevió tanto. Ahora quiero mostrarte el detrás de cámara de Oppenheimer, que es otra gran película que tenemos en pantalla, con el genial Christopher Nolan. Además de ser un director excesivamente meticuloso y muy visual, ¿tú sabías que él es de la vieja guardia? Él no le gusta filmar en formato digital. Él no quiere saber nada con píxeles. Sus películas son en celuloide, en film. Es decir, verdaderas películas. Esos rollos así que van metidos dentro de la cámara. Bueno, pero no creas que es anticuado, ¿no? Porque las cámaras que utiliza son de altísima calidad, incluyendo para esta película cámaras IMAX de 65 milímetros. ¿Cómo la hicieron? Lo vemos a continuación. Pero antes, quiero contarte que la distancia no nos aleja de nuestra pasión. Por el contrario, nos acerca a ella. ¿Quieres saber cómo? Pues estudiando una carrera 100% virtual en la Universidad Autónoma del Perú. Carreras profesionales 100% virtuales, donde tú puedes estudiar, estés donde estés, en los horarios que mejor se ajusten a ti. Y dentro de un ecosistema digital diseñado a tu medida, con docentes totalmente capacitados. ¿Crees tú? Crece tu autonomía. Universidad Autónoma del Perú. Inscríbete hoy. Ok, te voy a mostrar cómo se filmó Oppenheimer. Te vas a quedar alucinado. Chequea. Ha llegado a nuestras salas de cine el más reciente largometraje del consagrado director Christopher Nolan, el cual ya se ha convertido en uno de sus trabajos más comentados y aclamados. Y eso significa que es momento de apretar el botón para conocer mejor la ambiciosa película que, de hecho, estará en los recuentos de las mejores producciones del año. Oppenheimer. El científico J. Robert Oppenheimer es una de las figuras más cautivantes y controvertidas de todos los tiempos, ya que fue el físico teórico que lideró el proyecto Manhattan, la investigación que desarrolló las primeras armas nucleares de la historia y que, a su vez, condujo a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, pero al costo de cientos de miles de muertos y heridos japoneses. Y ahora, gracias a un presupuesto de 100 millones de dólares, el cineasta británico Christopher Nolan nos trae un brillante thriller biográfico de tres horas de duración que gira en torno a Oppenheimer y su histórico proyecto. Es así que en el rol principal tenemos al irlandés Killian Murphy en una soberbia interpretación que, de hecho, será tomada en cuenta en la próxima temporada de previos. En su época, Oppenheimer se codió con numerosos célebres personajes de la política, las Fuerzas Armadas y, por supuesto, la ciencia, como el mismísimo Albert Einstein. Por ello, Nolan optó por convocar a una verdadera constelación de estrellas para interpretarlos. Así que en el elenco de esta cinta que incluye varios ganadores y nominados al Oscar, encontramos figuras de la talla de Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr. y Matt Damon, solo por mencionar algunos de los astros de reparto. y como es costumbre de Nolan, para amplificar la acción y ofrecerlos una experiencia inmersiva, esta superproducción ha sido filmada en cintas analógicas de gran formato como IMAX de 65 milímetros. y para que las secuencias en blanco y negro mostraran la misma extraordinaria calidad de imagen que el resto del largometraje, Kodak desarrolló la primera película IMAX en blanco y negro. En general, cada miembro del equipo tuvo que ajustar su trabajo para IMAX, un formato de filmación y proyección que puede contener 18K de resolución por cada fotograma, es decir, mucho más que la mejor cámara digital. De otro lado, para recrear la prueba nuclear Trinity, la primera vez en la historia en la que se detonó un arma nuclear, el 16 de julio de 1945, se requirió del uso intensivo de explosivos, renunciando al uso de gráficos generados por computadora. Es más, el propio Nolan ha revelado que prácticamente no hay tomas con animación digital en la película y sí, muchos efectos prácticos para escenas que en otras producciones hubieran sido conseguidas simplemente con CGI. En este mismo sentido, Nolan utilizó la mayor cantidad posible de locaciones reales o que lucieran reales. Por ello, en el rodaje de Oppenheimer casi no se utilizaron estudios y se filmó en antiguos lugares emblemáticos como la Universidad de California en Berkeley y el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Por si fuera poco, en Nuevo México se construyó desde cero e incluyendo hasta el más mínimo detalle un pueblo completo al estilo de los años 40 para que luciera exactamente igual que en las instalaciones del ultra secreto Laboratorio Nacional de los Álamos, donde miles de empleados y decenas de científicos vivieron y trabajaron durante años en la creación de la bomba atómica. Y como Nolan quería hacer la película lo más subjetiva posible, contando todo desde el punto de vista de Oppenheimer, se tuvo que idear efectos prácticos para visualizar sus ideas y pensamientos sobre el mundo cuántico y las ondas de energía. La teoría te va a llevar solo a lo largo. Ya puedes atestiguar el tenso y asombroso proceso de creación del arma más mortífera que la humanidad ha conocido y la enorme responsabilidad que un hombre cargó sobre sus hombros. Te aseguramos que tu cabeza explotará con Oppenheimer, una película para ver sí o sí en pantalla grande. Imagínate que el prestigio de Christopher Nolan es tan alto que la mayoría de actores de esta película aceptaron primero hacer este trabajo sin ni siquiera saber qué personaje iban a interpretar. Y aún más, decidieron cobrar muchísimo menos de su sueldo promedio como actores solamente para trabajar con Christopher Nolan. Ellos normalmente, por ejemplo, Robert Downey Jr., puede cobrar 20 millones por una película. Y acá le dijeron, Robert, te yapeo 4 millones, pues atraca, atraco por 4 millones. Nada más. Hacemos una pausa comercial y te vamos a contar por qué amamos y siempre está en nuestro corazón Margot Robbie, talentosísima actriz después de la pausa en Cinescap. Gracias a su espontaneidad, carisma, imponente físico y extraordinaria belleza, la talentosa actriz y productora australiana Margot Robbie se ha convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood y ahora está en boca de todos por su trabajo en Barbie. Continuamos en Cinescape. ¿A quién tenemos acá? A la protagonista de Barbie. Margot Robbie es una talentosísima actriz que es prácticamente imposible no quererla, ¿no? porque es muy carismática, excesivamente talentosa y mucha gente ya sabía que era la unión perfecta para interpretar al icónico personaje de Mattel, Barbie. Pero, ¿por qué la queremos tanto y por qué tiene esa pegada increíble en el mundo del entretenimiento? Aquí tenemos más razones. Gracias a su espontaneidad, carisma, imponente físico y extraordinaria belleza, la talentosa actriz y productora australiana Margot Robbie se ha convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood y ahora está en boca de todos por su trabajo en Barbie. Así que te contamos ¿por qué amamos a Margot Robbie? Junto a su esposo y productor, Tom Ackerley, hace unos años fundó su casa productora, Lucky Chop Entertainment, con la finalidad de potenciar las historias enfocadas en la perspectiva femenina y generar trabajos para las mujeres en Hollywood fuera de los clásicos roles. Ha estado detrás de proyectos protagonizados por ella, como Yo, Tonya, Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn y ahora con Barbie, así como aclamadas cintas como Hermosa Venganza, protagonizada por Carrie Mulligan. Cuando tenía ocho años tomó clases de circo, una actividad extracurricular a la que su mamá la inscribió en su tiempo de estudiante en su natal Australia, llegando a aprender diversas acrobacias en el trapecio, algo que sin duda le valió para el complicado papel de Harley Quinn en Escuadrón Suicida, encargándose ella misma de sus escenas, sin la necesidad de que lo haga una doble de acción, cosa que aprovechó para certificarse como trapecista profesional. A Margot le encanta estar siempre en movimiento y gozar del aire libre. Como buena australiana adoptó el surf como una de sus grandes pasiones, disfrutando en su poco tiempo libre del mar y de todo lo que conlleva a este deporte. Luego de aprender a patinar sobre hielo para Joe Tonia, le encanta hacerlo fuera y dentro de los rodajes, algo que repitió sobre ruedas para las vertiginosas escenas de acción en aves de presa. Y lo hace ahora en modo romántico para Barbie. También le gusta andar en motocicleta y practicar snowboard. Y es una gran fanática del hockey, deporte que ha jugado a nivel amateur y del equipo New York Rangers, del que no se pierde sus partidos. Lo ha confesado en varias ocasiones. Ha sido, sigue y seguirá siendo una fanática de la saga de Harry Potter, escrita por J.K. Rowling. Cuando era un adolescente, leyó todos los libros y vio todas las películas. Era tan fan que sin necesitar lentes los usaba. Y también ama el heavy metal, sobre todo el más pesado, disfrutando el sonido de bandas como Slipknot y Metallica. La década favorita de Margot son los años 60, por lo que le encantó su papel de la flight hostess Laura Cameron en los 14 episodios de la serie Pan Am del 2011. Y ocho años después, cuando interpretó a Sharon Tate para Había una vez en Hollywood, se sintió como pez en el agua. Y es que ella ha expresado varias veces su fascinación por la moda, la política, los ideales y los diferentes movimientos sociales de esa época. Robbie tiene una auténtica devoción hacia el mundo del tatuaje. Curiosamente, no ha recibido ninguna clase de preparación para esto. Solo se compró un kit con su pistola para hacer realidad su afición. En el 2016, mientras filmaban Escuadrón Suicida, Margot tatuó la palabra squad a varios de los miembros del elenco. Cuando le piden uno, ella lo hace con mucho gusto. Bueno, lo hacía porque se ha tomado una pausa de este arte para la piel. ¿Dejarías que Margot Robbie te haga un tatuaje? A pesar de que vivimos en tiempos de comunicaciones virtuales, le gusta escribir cartas de su puño y letra. Para conseguir el papel de Sharon Tate en Había Una Vez en Hollywood, le escribió una carta al director Quentin Tarantino con argumentos de por qué debía ser considerada para este rol. Y lo convenció. Sin duda alguna, Margot Robbie brilla con luz propia en Hollywood. Y ahora, luego de conocer estos datos sobre su vida y aficiones, ¿no sientes que la amas un poco más? Buenísima, talentosa y altruista, además. Ahí teníamos a Margot Robbie que ha estado en Cinescape alguna vez. Sí, le hemos entrevistado ahí por otros proyectos y ahora la tienes en el cine con Barbie. ¿Qué tal si hacemos una pausa comercial y venimos con más Cinescape? Cinescape es divertido, tú no cambies, venimos al toque. La Fórmula 1 vive un importante momento a nivel mediático y económico, además de contar ahora con la fuerte presencia de las celebridades de Hollywood, unas que llegan por su fanatismo para participar a nivel profesional, otras como invitados para formar parte de esta fiesta del motor. Continuamos en Cinescape. Bueno, ser una estrella de cine tiene muchos beneficios, entre ellos que te inviten a grandes eventos, hemos visto, por ejemplo, en la semana de la moda y en la primera fila en las pasarelas, también en eventos veraniegos, pero últimamente los vemos mucho en todo lo que son carreras de autos, ¿te has dado cuenta? En la Fórmula 1, en el NASCAR, están ahí las estrellas compartiendo con los pilotos, incluso hay algunos que auspician escuderías. ¿Por qué hay esta afición entre las estrellas y los vehículos de gran velocidad? Vamos a verlo. La Fórmula 1 vive un importante momento a nivel mediático y económico, cada vez con mayor audiencia y nuevos equipos y circuitos de competencias. Además de contar ahora con la fuerte presencia de las celebridades de Hollywood, unas que llegan por su fanatismo para participar a nivel profesional, otras como invitados para formar parte de esta fiesta del motor, algunas para promover sus películas y muchas buscando notoriedad ante las cámaras. Quien está dando sus primeros pasos es el actor alemán Michael Fassbender, el popular Magneto en la saga de los X-Men y un auténtico enamorado de la velocidad. Desde el 2018 alternó su labor como actor con la de piloto de carreras de resistencia, buscando lograr su sueño, correr en las 24 horas de Le Má, algo que hizo realidad del año pasado, ubicándose en el puesto 51. Esta temporada lo intentó de nuevo, pero perdió el control de su vehículo y se estrelló contra las barreras del circuito. Ahora solo le queda esperar hasta el próximo año para disfrutar de este mítico circuito francés que tanto le ha costado recorrer. Y es que son varios los famosos apasionados por los autos de carreras, pero pocos los que conducen a nivel profesional, siendo el gran referente Paul Newman, segundo en el famoso circuito francés de Le Má en 1979. Uno de los más experimentados es el actor Patrick Dempsey, el famoso neurocirujano de la serie Grey's Anatomy. Del 2004 al 2015 corrió en diversas carreras de gran turismo, como el Campeonato Mundial de Resistencia o las míticas 24 Horas de Le Má, ocupando en el 2015 el segundo puesto al volante de un Porsche 911 para retirarse al año siguiente. Ahora dirige con éxito su propia escudería, Dempsey Racing, que fundó en el 2006. El australiano Eric Bana es otro de los actores que se enamoró desde joven de los autos de carreras, compartiendo su tiempo entre los sets y las pistas. A los 15 años se compró su primer coche, al que apodó La Bestia, con el que ganó algunos premios y sufrió un aparatoso accidente durante una competición en su país natal en el 2007. Su gran pasión lo llevó a dirigir el documental Loving the Beast, en el que habla de su afición al automovilismo y el importante papel que las carreras han tenido en su vida. Algunas celebridades son invitadas a participar, como Brad Pitt, quien en el 2016, además de dar la salida de la edición 84 de las 24 horas del EMMA, dio la vuelta al mítico circuito a bordo de un prototipo con el piloto austriaco Alexander Woods, doble ganador de la prueba. Apasionado por los autos de carrera desde joven, en el 2011, Tom Cruise fue piloto de Fórmula 1 por un día, invitado por el equipo Red Bull Racing para probar a toda velocidad un monoplaza en un circuito al sur de California. Y este año, la escudería de Mercedes-Benz lo invitó a cambiar la llanta de uno de sus monoplazas. Pero ninguno como Tom Holland. El protagonista de Spider-Man fue el invitado estelar al Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 de este año. Y además de pasear por las escuderías, tuvo el importante rol de flamear la bandera a cuadros que daba fin a la carrera. Parecía un niño en Navidad. Y ahora otros van a promover sus estrenos, como la actriz Millie Bobby Brown, la popular Eleven de la serie Stranger Things. quien en el 2018 protagonizó el famoso desafío del Gran Premio de los Estados Unidos. Se subió a un impresionante Mercedes para que el multicampeón Lewis Hamilton le diera una vuelta al circuito a toda velocidad. En el Gran Premio de Miami de este año se presentaron Vin Diesel y Michelle Rodríguez, protagonistas de la saga Rápidos y Furiosos, quienes además de promover la décima entrega, lo pasaron excelente en los pits de la escudería McLaren. Si hasta Michelle se dio un paseo lleno de adrenalina por el circuito con el piloto Lando Norris. Y ahora ya no son solo pilotos, admiradores de las carreras o parte de la promoción de películas o series, porque ahora también invierten. Sí, Ryan Reynolds, Michael B. Jordan y Rogue McElhenney son los nuevos accionistas del equipo de Fórmula 1 Alpine. Con el 24% de acciones, es todo un desafío para este trío de actores, porque se trata de uno de los deportes más costosos del mundo y los riesgos están presentes a cada momento. Pero esperamos que les vaya excelente. Como vemos, el mundo de la Fórmula 1 tiene mucho en común con el de Hollywood. el glamour de las estrellas, la adrenalina que corre a mil por hora, el poder de los flashes, pero sobre todo, la posibilidad de ganar millones de dólares y lograr la inmortalidad. Oye, ¿qué es lo que esta afición? Y no solamente es de Hollywood hacia los autos, sino también los autos han llegado a Hollywood, porque recientemente hemos visto grandes proyectos dedicados a las carreras a alta velocidad como Forwards of Ferrari, Rush, incluso la nueva película de Brad Pitt se filmó en plena Fórmula 1, un proyecto enorme que tiene Apple donde no solamente van a presentarla en el streaming, sino quieren llevarla a todos los cines para tener nominaciones y más. Bueno, hablando del streaming, ¿qué tal si te doy algunas opciones para quedarte en casita y ver contenido? Pero espérame un ratito que será después de la pausa. Tú no cambies. La acción se hace presente en Prime Video con el asesino perfecto, cinta en donde el gran Antonio Banderas se convierte en Kuda, un sicario de la mafia de Miami. ¿Recuerdas haberte quedado asombrado con esta escena? V, invasión extraterrestre, es considerada a nivel mundial como una de las series de televisión más famosas de los ochenta. A pesar de los años que han pasado, todos recordamos a los alienígenas provenientes del cuarto planeta de la estrella Sirio. Es fascinante, ¿no crees? Hemos venido en paz. ¿Lo oíste? En paz. Para toda la humanidad en la Tierra. Escrita y dirigida por Kenneth Johnson, fue una serie adelantada a su época, cuyo argumento mezcló genialmente el género de ciencia ficción con el de terror. Aquí, una raza extraterrestre humanoide llega a la Tierra posicionando sus naves sobre las ciudades más importantes con supuestas intenciones pacíficas. Pero, cuando un avesado camarógrafo descubre que son una raza de reptiles que buscan colonizar el planeta, apoderarse del agua y usarlos como alimento, la salvación estará en manos de la resistencia. Contó con un espectacular reparto de actores, entre los que destacan Mark Singer como Donovan, un camarógrafo que se convierte en el héroe. Faye Grant como la científica Juliette Parrish, lideresa de la resistencia en su lucha por salvar el planeta. Pero, sobre todo, Jane Blader como la maligna Diana, primera oficial de la flota alienígena cuya ambición no tiene límites. No nos olvidemos de Michael Aronsai como el duro mercenario y excombatiente de Vietnam, Han Tyler, que apoya la resistencia. Y de Robert Englund, quien luego se haría famoso como Freddy Krueger, aquí, como Willy, un alienígena que reniega de los planes de su raza. ¡Estoy podrido! ¡Ay, no sabes a dónde ir! ¡Podrido! ¡Estás perdido! ¡Clyde! Uno de sus grandes aciertos fue el adaptar el régimen nazi en el universo de una invasión extraterrestre como el hecho de que los visitantes tienen una estructura jerárquica militar con un símbolo que recuerda mucho a la esvástica, el uso de propaganda política para que los jóvenes se unieran a sus fuerzas o que Diana haga experimentos con la raza humana, recordando al ángel de la muerte, el doctor Josef Mengele. Pero su trama no solo se centró en la lucha entre humanos y alienígenas, sino que se volvió más interesante con sus historias paralelas, como los enfrentamientos entre los hombres de rojo, pues algunos están a favor de los humanos y apoyan a la resistencia. O la increíble historia de una pareja conformada por un visitante y una humana que logran tener una descendencia mutante, siendo uno de los grandes momentos de la serie. ¡Oh, Dios mío! Con solo tres temporadas y 24 capítulos transmitidos exitosamente entre 1983 y 1985, su cancelación tomó a los televidentes por sorpresa, motivando numerosos pedidos por una continuación, cosa que nunca ocurrió. En el 2009 se realizó un remake que no tuvo el éxito esperado y solo fue emitido por dos temporadas y es que series como V, Invasión Extraterrestre, difícilmente pueden ser superadas. ¡Búscala ya! Continuamos en Cinescafe. Oye, recuerda que somos un programa multiplataforma, es decir, tenemos contenido adicional para ti que no ves en la tele en todas nuestras redes, así que suscríbete a YouTube, síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, para que veas cositas chéveres también. Bueno, vamos ahora a quedarnos en casita disfrutando del streaming. Tenemos Babylon, una superproducción en homenaje a Hollywood, tenemos el nuevo trabajo de Antonio Banderas y hasta un mono, sí, un chimpasé que vive con una familia. Esto es que ver en el streaming. El drama y la comedia llegan al streaming con Babylon, cinta protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie que nos lleva hasta la ciudad de Los Ángeles durante los años 20, mostrando así el ascenso y la caída de distintos personajes que formaron parte de los inicios de Hollywood durante tiempos de decadencia y depravación desenfrenada, confirmando que por más sueños que tengas, el camino al éxito no es nada fácil. de otro lado, la acción se hace presente en Prime Video con el asesino perfecto, cinta en donde el gran Antonio Banderas se convierte en Cuda, un sicario de la mafia de Miami que decide enfrentarse a toda una organización criminal para salvar a una joven que se ha juntado con quienes no debían. ¿Podrá lograrlo? Señor Juan Gustovsi, yo soy la abogada de su tío Giancarlo Gustovsi. Va a cuidar... Finalmente, las series de comedia no pueden faltar y es Disney Plus la plataforma que ya tiene disponible Chueco, producción que nos cuenta la historia de Juan, un profesor de música viudo que recibe una jugosa herencia con la que podría resolver todas sus dificultades. Sin embargo, dicha herencia llega con una condición, cuidar a un divertido chimpancé que le hará darse cuenta de que sus problemas recién están por comenzar. Algunas sugerencias de Cinescape y esta semana nuestros amigos de Opie nos han mandado la colección de esmaltes de uñas dedicada a Barbie. Ahí están los colores super pastel divertidos y bonitos y es un regalo que te hace sin escape. Si quieres mezclarlos para tener tonos más oscuros podrías inspirarte en la película Oppenheimer. Bueno, ¿cómo participar? Síguenos en las redes en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook y ahí vas a encontrar los posts para que participes por estos premios exclusivos de Opie. Y hablando de Barbie mañana en Tech te vamos a contar la historia del personaje, cómo nació a final de los años 50 y la trascendencia que ha tenido. Además te vamos a mostrar también algunos actores que trabajan en el mundo de los videojuegos, aplicaciones, unos influencers, locasos que les encantan las plantas y nos dan muchos tips y por supuesto tecnología divertida aquí en América a las 11 de Tech. No te lo pierdas, gracias por acompañarme, síguenos en todas las redes y nos vemos mañana en Tech. Chao. A ver, ahí está. y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!